¿Qué mala onda lo que le pasó a Alex, no? ¡Ey! Y justo cuando ibas a empezar la gira, caray, ché. ¡Ey! Pero, ¿qué, qué, qué? ¿Se rompió el brazo? ¿Se lo luxó? ¿Qué le pasó? ¡Ey! ¿Ey qué, güey? ¿Ey qué? Pues nomás, ¡ey! ¡Usted hace cinco minutos ya! ¿Qué onda, brothers? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, compa? ¿Cómo están? Oye, un buen debataquearse ya afuera para la audición, va a estar bien chido. Pero vamos a arrancar primero con este brother, que dicen por ahí que es muy bueno, pero es medio raro. ¿Raro? ¿Por qué raro? Se la pasa todo el tiempo riendo, no sé qué onda, pero, pues, aguanta. Ok, a ver, compa, a ver, compa, pues, te muestra lo que sabes. ¿Por qué quieres tocar con nosotros? ¿Qué te gusta de Manao? ¿Qué onda? Es que odio a mi jefe, güey. Pues échale. A ver, a ver. Oigan, podrían decir, Rudy, 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 Rudy. ¿Te cae? ¿Qué, qué? Que si podrían decir, Rudy, 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 Rudy. Rudy, 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 Rudy. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, mira, ahí está la puerta, brother. Te dimos unas gracias por venir, pero no. ¿Por qué? Porque no me gusta tu risita. Next, Rudy, 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 Rudy. ¿Qué tal me voy a estar, jóvenes, intérpretes? Hermano Zamora. Mucho gusto. Hermano Zamora. Perdón. Perdón. Hermano Zamora, mucho gusto. Hermano Zamora. Muy a sus órdenes. Gracias. Pues ahora sí que vengo a lo del anuncio, ¿no? Valga la expresión, ¿verdad? Ahora que me preguntaba si estaba yo en el lugar correcto. Sí, sí, platícanos de ti, Cervantes. Bueno, soy un paraterista de método. Altamente calificado, capaz y bastante ducho de agrega. Oye, este, ¿con quién has rolado, ido de gira? ¿Rolado? Perdón, pero es que no hablo idiomas. Pérate, Juanito, pérate, pérate. Bueno, lo que quiere decir, Alex, es con quién has tocado, con quién has rolado. Ah, sí, bueno, recientemente tuve el honor de acompañar al maestro César Costa. En la tira con los maestros Enrique Guzmán y Alberto Vázquez se dieron de moquetazos. Fue en esa. Pues, pues a ver, brother, llégale. Vamos a ver qué tal eres. Muy bien, es un hecho, es un hecho. Solamente me permiten acomodar mi partitura, que son tan amables. ¿Sale, partituras? Si quieres puedes tocar sin partituras, ¿eh? Sí, sin partituras, ¿no? Es que me temo que eso es imposible, ¿eh? Hay que recordar que soy ejecutante de método, ¿verdad? Con permiso, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo les voy a decir, yo interpreto la música, por eso la leo, ¿verdad? No como innumerables compañeros. Ya, hombre, ya, ya, ya. Tócale, por el amor de Dios. Es un hecho, es un hecho. Empiezo con el 5, 6, 7, 8, o así nomás. Ya, 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 tócale. Muy bien, es un hecho, es un hecho. Señores, esta es mi audición y dice más o menos así. 5, 6, 7, 8. Hice un golpe de más, pero no hay nada. ¡Ey, ey, ey, compañero, ya, ya! Vamos a hacer una cosa, ¿puedes variarlo un poco, por favor? Es un hecho. 5, 6, 7, 8. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ey, ey, ey, ey! Estás muy tullido. Estás todo acartonado. A ver, tócate un reguecito, un regué, un regué. Tócate una balada. Una, un regué, ¿no? Es que creo que no, 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 no manejo mucho regué. Pero, a ver, permíteme, tengo que revisar mi acervo. Bueno, mire, le manejo varios. Le manejo balada, por ejemplo, le manejo vals, le manejo guapal. Una balada roca, vamos a ver, una balada roca. Ah, una bala, bala, bala. Permítanme buscar mi acervo. Es hombre grande, ¿verdad? B, A, 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 B, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández también le tengo la P de potrillo. Alex Sintek, ¿eh? Aquí está Ariana. Uy, Ariana, tengo que actualizar mi acervo. Muy bien, B, 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 acá está, B, 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 acá está. Eh, Bach. Christian Bach. Bajaremos ese güey de la barranca. Eh, y tenemos por acá, ¿qué es? Boiler. Boiler. Ah, caray, eh, la factura del boiler que me salió un poco malo, ¿verdad? Pero bueno. Next. Mira, brother, yo sé que tú no manejas idiomas, pero next significa que le llegues, por favor. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, brother? ¿Cómo vas, brother? ¿Cómo vas, brother? Pues no les dejo de recuerdo a las baquetas, ¿no? Un día tocas con ellas, ¿no? Vale, pues. Llega el chido. ¡Adiós! Next. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Pásate. Gracias. Adelante. Yo sé que esto es muy poco común, pero vi el anuncio. Y la verdad, yo tengo mucha necesidad. Está bien, pues adelante. Sí. Por favor. Mira, viene preparada con su pista, ¿eh? Qué chido. ¿Qué chido? ¿Quién va a ser el primero que se me va a encuera, eh? Dime, dime, dime. ¿Cómo parquito, papi? Next. ¿Cuál next? A ver, está en Instagram ahora. Oye, señorita. Los masajes con final feliz son ahí enfrente. ¿Sí? Ay, discúlpeme, señor. Disculpe. Yo no soy así, ¿eh? No. Es la necesidad. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ahí enfrente, dijo? Sí, yo sé. ¿Enfrente o en por la esquina? Enfrente, enfrente. Yo la verdad no sé. Eh, pregunta por Madame Pelos. ¿Madame Pelos? Sí, me dieron un volantito. Next. Tranquilo, tranquilo, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Listo para tocar? No, yo no sé tocar. Yo vengo por una foto. Soñé a mi foto. ¡Ah! ¡Brazo! Ay, perdón. Eso. Sí, más gracia. Oye, ¿y las baquetas para qué entonces? ¿Para qué me las autografíen? No, sácate, brother. ¡Seguridad! No, no. ¡Amar! ¡Amar es combatir! ¡Neeee! A ver, a ver, a ver, a ver. Brother, esto es una sesión de bateristas, no de malabaristas, no de malabaristas. Pero pues así le hace, pero Alex, así le hacen los conciertos, hace malabares. Tienes razón. Sí, ¿no? ¡Neeeeee! 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 El español quiere decir el eslabón. Soy el eslabón perdido entre el bronch, el blog Fresita y Cricri. Todo esto aplicado al heavy nopal, Putin metal. Oye, amigo, ¿y cuáles son tus influencias? Para empezar, estoy en contra de las influencias. Odio los influyentes que andan con guaruras. Pero básicamente mi formación se debe a las influencias de Tommy Lee, Tino Contreras y Choche de Bronco. Pero eso sí, todo esto aplicado al heavy nopal, Putin metal. Oye, 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 ¿y por qué quieres entrar al grupo a la banda? Su banda me hace click. Creo que les vendría bien contratarme para que no se vean tan fresas. Y tengo un comentario, agárralo en buena onda. Qué chido, qué chido que hiciste tu grupo de rock, mi querido Carlos Vives. ¡No por el pueblo! ¡No por el pueblo! Somos Maná. ¿No? ¿Maná? Ah, Maná. Es que me metí un peyotazo y se me escarrila el tren. ¡Claro! ¡Maná! La selva negra, las ballenas, ¿dónde jugarán los chiquitos? Todas esas ondas. ¡Bien! Está bien, está bien. Por cierto, traigo una propuesta. A ver, ¿no? Súper idea para que no se lastimen los huevos. ¡Next! ¡Eh! Los huevos de Caguama, de Tortuga Caguama. Es un proyecto ecológico para crear conciencia. Imagínense el concierto. ¿Ustedes tocando la rola esta del Muelle de San Blas? ¡Eh! En el Muelle de San Blas. Y los náufragos haciendo coros acá, tipo We Are The World. Mira, 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 brother. ¡Muévenme, usted, en el mar! ¿Qué? 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 ¿Qué es lo pescado? ¡Eh! Por favor, lléganle mejor a la bataca, ¿sí? Ya lo quiste, Alex, ¿eh? Vale, pues. Ya lo quiste. Está afinada. ¡¿Quién es Jombley?! ¡¿Quién es Jombley?! ¡Lennon! ¡Va por ustedes, banda! Está afinada. Oye, oye, vives, vives. Tengo una propuesta para que no se lastimen los huevos. Sí, sí, ya nos dijiste tu propuesta para que no se lastimen los huevos. ¿A poco ya les conté del nuevo banquito más acolchonado? Para que no... ¡Pero, ahí le mando un toquín! ¡Eslabón, eslabón! No te sabes una... ¡Esleibón, esleibón! Bueno, como sea. ¿No te sabes una de manejo? ¡Ah, no, no! ¡Ah, sí! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Mana, mana! ¡Oye, oye, oye, ya párale, cabrón! Oye, de todos no se hace uno. De todos no se hace uno. Oye, este, ¿no sabes si queda alguien allá afuera más? ¿Outside? ¿Outside? Yes, outside. Nada más queda mi hermano que me echó un aventón. Oye, ¿toque a tu hermano? O sea. Mi hermano es el más fresa de fresas. Junto a él para suerte es un meco. Bueno, pues no perdamos nada. A ver, pues que pase, ¿no? Que pase. A ustedes, ¿eh? Se les va a aparecer el demonio me cae. ¡Roberto Miguel! Aparte es medio teto. ¡Roberto Miguel! ¿Ustedes son punks o nomás no salen de día? ¿Y le sabes a la bataca? Sí, alguna vez toqué la batería, pero dejé eso de las baquetas por la bolsa de valores. ¡Les dije que era un teto! ¡Les dije! Oye, oye, tampoco soy un teto y bájale, ¿eh? ¡Súper teto! ¿Qué haces ahí? ¡Quítate ahí! ¡Ya, Chávez! Si no me vengas a darme a mentón. ¡Diario me estoy tomando! ¿Qué? ¿Qué luces? Permítanme, ¿sí? ¿Qué? ¿Cuándo empezamos? Pues mañana en la noche ensayamos. ¿Qué te parece? ¡Ay, no puedo, brother! Fíjate que tengo una cita con Inel Conde. Ya ves. Cosa de nosotros los tetos. Llegale. Ya nos vemos. Next. Ya no hay next, güey. Ey. Bueno, ¿qué les quiere? ¿Qué les quiere o no? ¿Qué les quiere? No, órale, güey. No, está bien. ¡Sí! Está bien. ¡Gracias, Jenis! ¡Lennon! ¡Choche! No, no, Choche no se ha muerto. ¡Kedrick! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡No!